¡Suscríbete al canal! Sin final, de chicos entre rejas, de barrio criminal Criado en barraquetas, defiendo yo mi gueto Esa mi etiqueta, marcado por el resto Por mi movida muero, por mi familia mato Adrenalina viva, con cojones de barrio Bienvenido a nuestro barrio, estamos preparados Sabemos lo que queremos, siempre colocados Fumando en la hierba, o bebiendo cerveza No hay nadie que lo entienda, no hay nadie que lo entienda Bienvenido a nuestro barrio, estamos preparados Sabemos lo que queremos, siempre colocados Fumando en la hierba, o bebiendo cerveza No hay nadie que lo entienda, no hay nadie que lo entienda Siempre viviendo al filo, al filo del cuchillo Todo no está tan bien, y eso lo sabes chico Y es que ahora estamos tranquilos, Macri que está aquí conmigo Saben que el barrio está vivo, co-c-cometelo Sigo con todo a la espalda, sigo con esta mierda Esta mierda que mata, esta es mi vida Viviendo como rata, sacando buena crema Donde ya no queda nada Bienvenido a nuestro barrio, barrio Bienvenido a nuestro barrio, barrio